¿Qué? Como tú veníamos en guerra, ¿no? No, estamos creyendo. Pero nos vamos a trabajar todavía. Nos tenemos que esperar a que... Hay que ver como la gente se ve ahí. Tenemos que esperar... Tenemos que esperar a que nos diga el que... Tenemos que acercarnos más porque nos vamos a acercarnos más. Tenemos que esperar a que nos diga el que nos diga. Tenemos que esperar a que nos diga. ¡Sí! 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 ¡Ya se fue! ¡Sí! ¡Ya se pasó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya se pasó! ¡Toma! Todos con bonjas Cuidado con las chicas que no se vayan a correr Cuidado con el destino que va a tirar acá, vale Se va a tirar acá, cuidado con el pelo Cuidado con el destino que va a tirar acá Cuidado con el destino que va a tirar acá